Ah. 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 Sí. No, para mí. Ah. ¿Te gusta mucho el deporte? Sí. ¿Qué haces? No, me toma un poco. Tocar, cualquier cosa que me ponga el cuerpo en movimiento, nunca en ella. Sí, de eso dice. No. Miguel, que está buenísimo. No, no, no. Me encanta. ¿Por qué? No, porque es subtitulada. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Yo no miro ser subtitulada. ¿Por? Porque me mata leer el carterito todo el tiempo. ¿Pero cómo se esconde al cine? No, pero cuando voy al cine del clínico... Es otra cosa, mira, ¿ves? Acá los diálogos son más cortos, mira. Uno le habla al otro, el otro le contesta, el otro... Mira, le vuelvo a contestar y todos empiezan a reír y vos todavía no terminaste de leer las letras. En cambio, en el cine es distinto. Vos seguís más la acción. No importa si lees o no. Total, cuando volvés siempre entendés algo. Yo a veces leo todo y no entiendo nada igual. Tal cual. ¿Qué? ¿Vos sabés que a mí a veces me pasa lo mismo? Por eso tampoco al cine mucho no voy. ¿Sabés qué fue lo último que fui a ver? ¿Qué cosa? Fue una explosión. Una masa. A mí no me gusta fanfarronear, ¿sabés, Sofí? Pero la verdad es que yo debuté tarde. ¿En serio? ¿Están bien? ¿A las 19? Pero después recuperé el tiempo perdido rápidamente. No, yo debuté a las 11 de la noche. Hola. ¿Otra vuelta, Sofí? No digas otra vuelta, que feo. No sé, arruinás todo, me parece. Bueno, no te enojes. ¿Puedo corregir? ¿Sí? Bueno. ¿Otra vuelta? ¿Me estás cargando, pico? ¿Qué pasa? No, en serio te lo digo. Yo pensaba en una vuelta al parque. Corriendo. ¿Se me echás? ¿De verdad? ¿Se irá a correr al parque hasta ahora? Sí, de verdad. ¿Qué tiene? Total, no hay horario para el trabajo aeróbico. Lo bueno que tienes es que exhalas a nido como un túpido, pero inhalas oxígeno a los pavotes. Bueno, por eso no seas pavote y andá a buscar tu oxígeno, pues yo no habrás. No, pero es un toque y vuelvo. ¿Sabes qué te llamo yo? Yo te llamo y nos entendemos más de esto, así después cuando nos acordamos es más emocionante. ¿Vale? Nadie, buenísimo. Buenísimo. Es pelotudo. Para desarmar eso tan importante o pudieras postergarlo, impostergable. O si te arrepentís, yo voy a estar en casa, llámame. No me voy a arrepentir. ¿Pero con cuál de los dos arreglaste para salir? Ah, no, todavía con ninguno, pero los dos me dijeron un mensaje diciéndome que me llamaban cerca de las nueve para armar algo. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? Ah, no sé, que decida el destino. Con el primero que me llame, con él se salgo. Ah, bueno, muy bien. Estás dando los pasitos. Pero buena alumna, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto, bueno, te cuento. A ver, contá. Pasamos al detallín. Se salgo con Mariano. Traje negro. Traje negro clásico, ¿no? Así como un poco formal, camisa blanca, carterita combinada, ¿verdad? Sí. Porque a él le gusta esta onda empresaria elástica, ¿viste? Pero con algún detalle es adomazo. Por ejemplo, yo me elegí el collar de perro, que a él le encanta. Le encanta. Si salgo con Daniel, paso a esa parte. A ver. Vestilito. Vestilito simple, más moderno. Una cosa fácil de quitar, ¿verdad? Sí. Carterita normal, así. Y unos zapatitos un poco más bajos, porque a él, de repente, le gusta como llevarme así. De más natura, claro. Y yo noto como que él le incomoda un poco. Y, este, un par de, un par de pañuelitos. Algunos de estos pañuelitos, por ejemplo, una cosa así. Ajá. Y escuchamos una cosa, ¿no pensaste un conjuntito onda vos, lo que a vos te gusta? Sí. ¿Pensaste? Sí, este pensé. Porque, afuera de él. Sí, este que es así como cómodo, ¿viste? Sí. No sé, que es cruzadito, ¿viste? Con curadito. Re lindo, que es increíble eso. Sí, con esas pantuflas que son cómodas, ¿viste? Que no es el taco, ni el... Sí, son cómodas, los caminar y eso, sí. Y, ¿y entonces? No, pero lo descarté. No te sentiste ni un poco forzada para salir, ¿no? ¿Loco? No. No, porque me quedé pensando la tarde, si no te había presionado un poco, quizás vos no tenías ganas de salir y... de bancarte las preguntas de la gente, qué sé yo. No, bueno, ojo, a mí me pasa a veces, ¿eh? Que digo, dejo de salir de noche, me instalo en el campo, que es súper tranquilo, ahí lo paso brutal. Sí, está buenísimo. No, no, la verdad que si arreglé para salir es porque tenía ganas, no, nada que ver. No, estuve laburando a full, ¿viste? Y el trabajo y la noche como que no se juntan mucho, ¿viste? Son incompatibles. Sí, se complica. Se complica, claro. Bueno, igual antes no era así. Antes como antes. Ah, bueno, sí, porque antes era antes, ¿no? ¿Vamos? Este lugar es increíble, vas a flashear. Hace dos meses no se podía venir, estaba repleto de grasas. Pero cambió ahora el DJ a un irlandés divino que pasa una música increíble. ¿Me esperas un segundito que haga una cosa? Sí. No, yo siempre, viste, como que apuesto mal, ¿viste? Siempre, siempre elijo cualquier cosa, cualquier cosa y... Y me convenzo de las cosas, como que... Me convenzo, ¿viste? Ahora me convencí que... De que lo mejor para mí no era tener una relación seria y que lo mejor era salir de noche y ponerme en pedo y... Y estar con... Con gente diferente todo el tiempo y... No sé pasarla bien y... La verdad es que... La verdad es que la pasé para el culo. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. Estoy reasustada. Pero... Pero también... Tengo ganas. Tengo ganas. Sí. Te has asustado. Sí, estoy reasustada. Me ayuda a que te saque el suelo. ¿Sí? Creo que tengo de las ganas. Tú también tengo ganas. 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 Gracias por ver el video.